Hola vecinos, bienvenidos a Nueva La Escalero Beat, yo soy Cris del tercero B y estoy aquí en el sótano con Edgar del sótano Y Danhausen Y Danhausen Para grabar las reacciones de Summer Slam 2021 Si, un show como sabemos, aparte de marcado porque Sam es la mitad igual, por lo que pasó ayer Bastante fuerte, bastante heavy, bastante changing, ¿tus opiniones Cristina? Pues a ver, a mí lo de Cyberpunk me parece una puta pasada, fue super guay, yo no, cuando Cyberpunk luchaba, yo no seguía la lucha libre, no tal, pero bueno, sí que lo he visto después, lo vi todo, o sea, todo lo que tenía que ver Y no sé, me pareció muy guay como lo hicieron y tal, y ahora sí, pues es en plan, la guerra está abierta de nuevo y... Pero abierta del todo, o sea, la promo que hizo después, claro, porque no lo grabé por copyright, pero la promo que hizo después, ojo, es lo bueno ¡Pues esto! ¡Pum! 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 ¡Ahy y va! ¿Pum! ¡D��도 no hace una buena cinta! ¡No deben accommodations, gracias! ¡No ち否! ¡No puede tomarンjar! ¡Muy! 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 A denn? Vámonos One, two, three Ala, ya está Ya pueden estar unos meses otra vez Si haces nada con los títulos Y ya está A ver, me decido porque es lo que decimos Los grupos que están haciendo algo de historia de táctica Bien en el main roster Bueno, dentro de todo Bueno, vámonos, segundo combate en el que no diferimos Iba a Mari Contra Alexa Bliss Que por cierto Doudrop Piper Lleva un cabreo que de tres pares de cojones ¿Verdad, tía? Normal Bueno, al menos lo que espero es que lo de Doudrop sea parte de la historia Y que luego recibo un proper name Que no se quede con Doudrop para siempre Pero vamos por la Lili No, nuestra Lili, la Lili de Alexa Tiene una entrada guay que tenían propia Del Royal Rumble y ahora la ponen en SummerSlam No, no De nada Bueno, quizás porque por el estadio La primera vez en mi vida que voy a ver luchar a esta mujer Ahí va, Mari Mucha gente también, ¿eh? ¿Verdad? Tampoco te... de entrada eso es descalificación eso de entrada referí el público está como nosotros y teniendo en cuenta como reaccionaban a ella tiene que ser super frustrante todo esto que están pidiendo para ellos y ahora coge la muñeca eso, que se ve bien la muñeca, que vamos a venderla ahí es como que el mismo maripo ya no voy a despejar más pues, close, eh es un vídeo estupendo, es la descalificación a ver, si cogemos, si nos ponemos a ver, es algo o sea, le ha pegado una hostia con un objeto externo eso es una descalificación de aquí ah, es que es un peluche wow, que emocionante se está riendo Piper Niven pues nada, 2 a 2 pero wow, vecinos ¿cuánto llevamos de show? ¿cuántos combates? no es el mejor pero con todo mi respeto no se me fue ni que pasa pues han sido cortísimos los dos a ver mira, sin querer ser yo irrespetuoso pero los primeros combates eran combates del pre-show que hacen o sea que estamos hablando que el show principal tiene casi 10 combates espérate, espérate, que pides micro a la Piper no es el mejor no es el mejor no es el mejor bueno, seguimos con esta historia y el mejor de este es y 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 es que no sé si están poniendo público cacho a ratos por el miedo a cualquier cosa así en paz y estrellas y 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 recordemos que mi proyección es que los osos retienen porque hay interferencia de la Lomi ojalá vecinos aunque cada vez estoy viendo más claro que esto va a ser culpa de Dominic y esto va a ir a lo que dices tú y 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 vale me ahogo vecinos me ahogo no respiro bien eso no le ha gustado tanto a la bianca ves lo que te quiero decir que la echaba de menos me quedo calva 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 que alguien le quite el micro a la que se van a hacer daño que ha vuelto gay que ha vuelto gay que ha vuelto gay que no sea una squash de mierda eh que no sea una squash de mierda eh y será verdad le ha hecho así le ha hecho un sucker punch le ha hecho el manja del slam como cargarte como cargarte esto tío estoy cabreadísima porque podrían haber tenido un combate eh ahora la gente la va a odiar pero joder pobrecita mía mía que 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 como se dice que ganas de hacer de uberbukear algo que era sencillo que tenga de combate y si quieres que le gane porque tenga un combate la becky le ha ido del plan a ver vamos analizando esto becky le ha ido a dar la mano la bianca le ha ido a responder becky le ha dado el pulletazo y de ahí ya el finisher que es bianca vele sabes que si que se ha levantado deprisa y decimos es que ni siquiera nos han osea estamos diciendo que hemos tenido en total que 4 minutos de combate de mujeres en lo que llamamos el show y han tenido a bianca vuelve becky haces estrada todo el mundo lo malo es que la van a criticar a ella porque van a decir eso que se lo están dando todo pero es que es que en parte tienen razón dice el plan pero en este combate fijaros un poquito lo que pasa con lo de lo de lo de lo de ultimamente es como ayayayay y nos intentamos hypear los vecinos no es que es que seamos negativos pero onu lo tenian ahi eh est два ahi la gente rin por lo de 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 lo que no están enfocando a nadie más a nadie más de Puebla que está enfocando ahora ya se te fijas y ahora yo me tengo que tragar este combate por qué porque basicamente nos diferimos en este tu vas con Drew Mcintyne y yo voy con Mr. Chinder Mahal con dos cojones vecinos una ventaja de dos puntos pero no puedo permitir no puedo permitir vecinos no tiene espada aquí no tiene espada, no le cabe bueno, tendrá un poquito más ya verás está de un pesadito con la puta espada es un pesadillo ah, pues mira hasta vas a traer la pelito pues no, of you ahora empieza a la pelota del pelito estoy estoy sí, porque encima nos hemos tenido muy amiga y he sido como mira que lo he dicho cuando eso no ha dicho que no sea un puto squash que lo he dicho nos han robado este que no es visionaria ahora que no es visionaria, pero ahora qué, se están guardando el el Sasha Bianca mira, no no, es que no sale uy, qué plot twist Sasha Bianca lo pueden hacer en otro momento siempre está bien no pasa nada la cuestión de eso es que están en modo botón de pánico esto ha pasado 800 mil veces de que de golpe anuncien la tercera hora de Raw va a ser Raw and the Raw o que van a hacer algo más oscurito van a plajar a los focos van a introducir en el 24-7 championship llevan así años décadas llevan así y ha llegado el momento de esto se han encontrado con algo como de sí en par y no saben cómo respira y en la cabeza de Vince es del plan sorpresa sorpresa y sorpresa y guau y si encima llega y hace un squash quitas el combate de Alex el Duyro quitas alguno de los combates por parejas que opones en el pre-show te das tiempo vale vecinos he puesto a lo mejor oír más ruido porque he puesto otro ventilador porque está haciendo calor en Barcelona ahora mismo que no lo podéis que es que son que 4 de la mañana las 3.50 humedad 88% vecinos podría hacer así y llenar la botella oh dios iba a poner la camiseta de lave que no me la he puesto oh dios esas son nuestras reacciones a este combate hostia es que mira que dices no tengo curiosidad tengo curiosidad es que tal y como está yendo el show van a haber hecho un reimagining no lo de siempre cuenta la historia final Claymore vámonos en serio bueno que combatazo vecinos tengo los pelos de punta tengo un punto bien voy a decirlo así tranquilo sale es que ni que John Cena haga el título vamos a tomarnoslo ya cachandero queda golpe no 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 bueno espérate 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 golpe vale idal entre 一个 que viene aguas a trade Sí, sí Yo qué sé, por hacer algo Venga, vamos, vamos Tengo muchas ganas de ver este combate Perdóname, guapa que está Niki ¿No te encanta que hagan entrar a la campeona la primera? Y a la última, Charlotte Porque es realmente la importante de este combate Y no la campeona, que es Niki Mira, me voy a desfumar Eh, hola Esta imagen Este plan ha sido guapísimo Con las cámaras y ella ¿Qué lleva puesto? ¿Va de faraona? Pues diría que va de Thanos Porque si la vida no se va a hacer más de un poquito Eh, ¿qué? ¿Cuántas son? No sé, es que ahora va a resultar que el Pepe no iba a ser una mierda por culpa de Becky Lynch Que su vuelta ha sido lo mejor después de tal, ¿sabes? En estos momentos es en plan, o sea, ¿por qué? ¿Sabes? No puedo parar de pensar en plan, ¿qué pintáis Charlotte? Y a la vez, ¿qué pintáis Ria? Y a la vez en plan, ¿dónde está Niki? Que es la campeona, no sé, tengo muchas preguntas Eh, hola, que se ha dado la palma antes de darle la patada Charlotte está en plan Me importa todo, una puta mierda Y de esta me echáis Cabrones, me vais a echar Y me vais a pagar por allí No sé cómo funciona allí Pero me vais a dar mi finiquito, cabrones A que ganar Ria nos dejará así Tenían a la división de mujeres hecha, tío La tenían hecha desde el excierto Y han hecho así Uy, se nos ha caído el suelo, se ha roto ¡No! ¿En serio están haciendo esto contra Charlotte? Y Charlotte le hace un doble de 10 y se pone a mí Porque no le dan el título directamente Como a Becky No, pero que no le hagan perder el título Quiero decir Sí, que sea siempre campeona Si van a hacer un triple threat con la... Me la he dado Con la campeona Y la superpoderosa Va a seguir siendo Charlotte ¿Qué hace Niki siendo campeona entonces? Uy, el hombre ¿Qué tú... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Niki, niki, 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 niki! Sala contra la esquina En la cabeza, sala contra la esquina ¿No está? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay, ay! Pero, pero, pero... ¿Qué es este modo? Creo que irá a la meter No, no es amigo, no es que creo que está bien ¿Dónde va? ¿Tú? Vuelve a ser un día a ver sus ojos La chapa te había dejado Las piernas con medio para el ancho Dios mío Duele mirarlo Vámonos Estoy realmente Preocupada O es muy buena vendiendo Le va a hacer el pin a Niki además No, no la está dejando Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Eh, eh, eh Eh, se está moviendo Niki sigue No WWW está en modo pánico ¿Qué hace? Vuelve en estrellas WWW está en modo pánico ¿Qué hace? Cambios de título Volver a lo que sabe WWW está en pánico Pero yo, oficialmente Tengo Mi primer Punto Pedalón ¿Qué hace la sumisión a Niki? Sí, sí Ni siquiera la protege de eso ¿Otra vez? ¿Otra vez? Un mes Mira la gente ¿Sabes qué? Todos esos que están justo atrás Del ring Son contratados por la empresa Fíjate Te lo juro Llevan todo hecho Esos de ahí atrás Que se ven Con las banderitas Atrás del todo Que están justo en medio Pues, eh Está todo el mundo así Así Y ellos Ojalá Seth Haya estado con la niña Hasta ahora Y la haya vomitado Aquí la niña Y por eso No lleva camiseta Y sin chaqueta La rusa Le ha vomitado Porque la ha tirado Porque la ha tirado La sangre Se ha convertido Se ha convertido En vampiro Que está casi en 12 Que mono Que cara Que es como el demon Eso es como Eso es como Entraban Edge Cristian Pero es una Dios Con las gafas De los 2000 No pucmes Me encanta Claro Como lo ha tirado La sangre Se ha convertido En vampiro Me encanta El homenaje Vámonos Guapísimo ¿Es como se cae? ¿Es como se cae? Sube por los escalerizos Nuestro sueño en el canal Es que realmente Dalforsen se venga un día De verdad A reaccionar Con nosotros Pero él no haga nada O sea realmente Este aquí detrás Así Esto no es lo que hace La Toni Dlam El finisher De la vez Ah, sí Digo, esto lo hacía una chica Y la tonina La Bianca, la Bianca lo hizo Eh, te jodes Cáete, cáete Uy, yo no sé No, no sé, no, ech No, no, ech No, no, ya, ve Ahí va, ech Yo no entiendo como no se rompen las manos Cayendo con la muñeta No, no, o sea Glitcheado Pero es verdad, ¿se han cargado la pantalla o no es mentira? Claro, no, claro, sí Sí, sí Me imagino todo el rato el de la pantalla en plan Que es un trabajo, ¿sabes? Me encanta el momento, sí Está haciendo el mejor combate de la noche Y no se juega en nada Y no se juega en nada Ah, sí ¡Sí! ¡Kick out! ¡Eh, te he visto, sé! ¡Qué te he visto, Edith! Una cosita, no sé si te vas a contar De nivel coño de poner el Bobby Goldberg Como pre... Se me me viene Ben, sí, sí Se me me viene Ben ¡Eh! ¡De drama! ¡Edge Gordon! ¡Edge Gordon! ¡Edge Gordon! No, porque el Daniel le pone el brazo por atrás Es que el gargano lo hace a la boca, ¿no? Sí, porque el gargano, sí El gargano te coge como por al lado Yo me lío Son parecidos, pero son variantes ¡Uh! 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 Y el sedo con el brazo Es que no puedo más En vez de pararse Está loco ya Está desquimpeado Le amo Está desquimpeado Estoy con batazo ¡Vuelve! ¡No, no, no, no! ¡Que no lo suelta! ¡Qué mal, hijo de puta! ¡Bueno, por favor! ¡Mira! Quiero ir al lavabo, pero no quiero perderme la entrada de golpe, ¿sabes? Bueno, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien ¿Salva el show? No Pero... ¿Conmigo? voy a ir rápido gente, me quiero ir a dormir o sea, por favor, quedan dos combates todavía bueno, el vuelve el vuelve a seguir durará, ¿qué? dos minutos más entradas paz en pending, a ver, cuéntame ¿cuál es tu proyección? ¿gross profit? eh, I'm going to make you an offer I want, I'll give you all of the money pero es verdad, vecinos, es que es el gossip en la escalera, estamos todos enganchados a este puto programa en YouTube ¿vale? Dragon's Day muchísimo mejor que esto que estamos viendo en este momento hombre, y tan casi pero esto es publicidad, realmente van a malgastar agua en esto que va de Delisuke ah no, va de Reiso Ramón que va de Reiso Ramón Dios mío, no me lo sé mira el público mira el público te juro por mi vida que no me extrañaría que la gente empezase a irse ¿qué es lo que pasa aquí? pero la fía que he preparado quedo toda la semana preparándome vais a flipar me va a cambiar ojalá un día se tropiece ¿sabes? ya, ya le pasó en SummerSlam en 2000 ¿sabes no? en 2003 sí, porque el de 2004 no llegó creo que no escupas puto cerdo de mierda que eres un cerdo acaba de escupir con el cómic y todo escupido en el pasillo había otra predicción que decía volver a explotar bueno, también podría que no hagas eso que te vas a romper la espalda tonto del culo ¿qué hace? ¿dónde va? se tiene algo ay pero es que ni puto cuidado tiene este tío me cago en mi puta vida volver que puto asco me da de verdad es que no le soporto porque se ha girado pero si claramente el público no quiere que gane pero luego llega Rao y la gente casual que está allí que han venido volver al pueblo a ver pero que lo están dejando de face a Goldberg con el MVP haciendo trampa y tal como salvándolo ay, ay que golpe se ha hecho a Diana Rodríguez a no hostia ha reaccionado como 3 segundos después le ha dado y de golpe hace vamos así venga es que aunque gane a la vez le quiera no, no, no escúchame muy largo me está apareciendo si gana por su misión escúchame muy largo me está apareciendo este combate estoy preocupada por Goldberg que no puede levantarse le van a hacer de esto por su misión ojalá ojalá pierda su misión el fuego se está riendo que se está encomorando en plan no puede ser hola ha caído de cuello no es que ha caído fatal ha caído más contigo en mi puta vida Bobby Lashley es que eso le merece todo esto que entre su hijo por favor es lo único que puede arreglar este combate que entre su hijo y le gane a Bobby Lashley me meo me meo me meo es que es un chico vamos dale fuerte de verdad bueno hacemos intimidate super stars of the hate no me lo puedo entregar sí 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 vamos matalo 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 que sí que sí que esto va a la serie bueno el MVP en plan que es un crío pero este no está el segundo Roman el último ay que chulos los como el Super Mario empieza poniéndose las gafas él corriendo como tiene que ser perfecto también Roman va a tardar tres horas hijo que guapo el golpe de efecto que sería no pasará porque no le va a dar el control ni de este que puede tener pero la cara de pol yo tengo el phone ojalá tuviese una mini cámara aquí en la esquina de las caras de profumante ojalá una de estas de que se ponen los aquí eso mira mira una y otra que donde esté recelando lo que sea de Pablo Ronaldo en su casa comiendo cereales mamá mía casi las 6 de la mañana aquí de un sábado mi último sábado de vacaciones no me parece correcto yo lo hice desde lejos pero si le ha dado en el pelo escúchame le ha dado en el pelo le ha dado en el pelo vámonos pero si se ha visto que no lo ha dado porque además la cámara estaba de lado la cámara estaba de lado y la daba si es que Roman estaba mirando así mira, mira, mira una hora en estado para estos dos combates una hora una hora para el Goldberg y para este por el final de Goldberg lo del final de Goldberg que ese sea el final planeado lo hicimos la frustración es la que tenemos nosotros no hay que por favor pobrecito va a hacer la Shante va a hacer la Shante el puñalazo este que he aprendido de Kung Fu ahora va a hacer así el Roman va a hacer el Hua y le va a ganar ¡Gracias! 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 El campeón de la universidad El campeón de la universidad El campeón de la universidad Bueno, no había muchas ganas de ropa Y en el momento que dicen que se me pierde la empresa Si pierden Es que es el plan No era No creo que fuera el El combate para acabar Bueno, es que Ay En fin, vecinos Con cortesía, vosotros ¿Quién? Espera, que lo saco O sea O sea Oye, que me encanta Me encanta el look Que me encanta el look Mira, voy con él Porque ahora va a ir a por el Paul Heyman Y le va a decir, tú qué Mírame a los ojos Estaba pensando ahora Mírame a los ojos Es Rockstar, ¿vale? O sea, que va a caer otra cámara Lo estaba pensando y decía, joder Este año os digo como en el año pasado que trajeron al Roman Y en Summer Slam Y en Summer Slam Como sorpresa Pero no tienen a nadie de golpe Mira a Paul Mira a Paul, esta red de rodillas en el suelo Cagado de miedo esta O sea, es que con esos tejanos Oye, pero que madre Míralo, eh Cómo va Me encanta el look Me encanta el look, eh Voy con él a tope Por primera vez en mi puta vida Voy con Brock Voy con Brock Que me flipa el cambio de look Ay, el Paul Heyman está llorando Espérate Oh my god, dice ¿Estabais llorando Paul Heyman? Sí Pero que vistes Míralo Me está llorando No pucmes El público en plan Mi pregunta es Si el Erexy se van a quedar solo los jovencitos en Developmental Y aquí Está Goldberg Todo esto ¿Dónde se quedan todos los demás? Es mi pregunta Pues haciendo O anuncios para Pure Life Con las... Y me voy a alojar en esto ¿Qué? 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 El... 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 24 Vecinos La única parte positiva de todo este show de hoy Bueno, positivo para mí Y de todo esto Es... Que tengo un punto Vecinos Acércalo, acércalo 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 Tengo... Un puntito Así que... Bueno... Tendremos mañana a ver qué pasa Eh... Porque claro, tengo que ganar las dos noches Estas son las normas Estas son las normas Estas son las normas Así que bueno... Pero... Qué baja decirles a nuestras alturas Ya cuando veáis este vídeo Yo ya me comodo arriba y todo Pero... En serio Son las 6 y 10 de la mañana En serio WTF 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 Tengo... 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 Tengo...